La situación está jodida. Todas las armas están apuntando al restaurante. ¿Claro en ti? Es el llamado. Alco Negro me copia. Alco Negro. ¿Dónde quién soy? No hace falta que sepa quién soy. Porque yo cuando... Ya te amas, yo voy a traer, dude. Es una balacera entre unos delincuentes y la cenaza. Es que todos los tipos que vienen acá es esta clase. Lo peor que hay. ¿Por qué ustedes están en la pieza ahí solito? Tengo que ir a visitarle a mi familia al Chapo. Esto no es una casa. Esto es una bacínica. Así que Ángela Narváez, la hija de Juan el carnicero Narváez. Bienvenidos. Ah, él es mi novio. Se llama Pedro. ¿Novio? Novio. Platime. ¿Qué están haciendo acá? A Juan Narváez no se le puede tocar un pelo. Sí. Pero ¿y este churrazo? Pero por culpa de tu papá yo me comí cinco años preso. Vos sabés lo que significa de todo, ¿verdad? Pedro está metido en el medio de todo eso. No te conviene haberle enojado a mi papá. Bueno, ¿y nuestro equipo está listo? Sí. Ahí está. Este equipo tiene centro y KBC también, jefe. Vámona, Pedro. Puso el halcón negro. Vámona, Pedro. Vuelan, Pedro. Vuelan, vuela, vuela. Vuelan, vuela, vuela. Vuelan. Vuelan. Gracias.